pero después de mejores compañeros bueno ayer se le paró de manos Lizavera también pero Leo que es como un cristal a Leo hay que, porque me da la sensación de afuera es como, ojo con lo que le digo a Leo porque se ofende se enoja, viste que hay un montón de gente que es así yo mejor le digo hola y nada más hola ayer la chapeó con lo del pop a Lizavera y le dijo, yo tengo más talento que vos ¿cómo le va a decir a alguien que tengo más talento que vos? de verdad el programa se lo dijo te pido disculpa, ahora lo veo este es un cumple ayer estaba alumnado aquello que estaba mirando el programa Pollo tenía un cumple Carlos, aún lo veo no, no te digo que no te estoy diciendo que parece mentira que le haya dicho eso pero se lo dijo no, si estaba como en una nosotros los artistas somos más no sé, estaba en una de... él entró en un personaje, me parece medio como a chocar con todo ¿tú sentís que equivoca el camino? porque lo único que haces es generarte enemigos que después te van a votar y se vio en el día de ayer sí, yo creo que sí que él igual de entrada como que dijo, ay yo quiero ser el malo como que él quería ser villano y bueno, como que iba usando cosas que le pasaban pero quedó nominado está observando guarda, está jugando con fuego quedó nominado vamos a ver qué pasa esta semana ¿y tenés un candidato por lo que pudiste ver? sí, yo creo que Martín Salgue tiene grandes probabilidades muchos dicen eso probabilidades porque bueno, por su capacidad física su intensidad y la verdad que bueno, por lo que veo ahora va zafando ¿no? desde que llegó están huéspedes claro ahora, en ningún momento hay chance de que participe la gente hasta ahora, digamos es cerrado, ¿no? hasta ahora es cerrado creo que va a ser así ellos les contaron a ustedes digo, porque como vos estuviste adentro por eso pregunto, ¿no? yo creo que se va a mantener así porque, no sé el tipo de programas que hace la productora siempre son tiene como se coloquial con esa modalidad vamos a repasar y después se viene la pregunta monta